Música De todo corazón yo viví en Santa Ley Buscando su perdón caminé, caminé El rostro de mi hermano, las manos de mi hermano Los hombros de mi hermano fueron luz para mi fe En casa se vive en religión, en casa se habla del Señor Su amor en casa es oración, y Jesús es nuestra bendición Música Con gracias de ayudar trabajé, trabajé Sin nunca descansar caminé, caminé El rostro de mi hermano, las manos de mi hermano Los hombros de mi hermano fueron luz para mi fe En casa se vive en religión, en casa se habla del Señor Su amor en casa es oración, y Jesús es nuestra bendición Música 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 Música